El texto aquí narrado es un extracto del Skill 2 titulado, Primeros auxilios, Medicina Natural y Medicina Táctica, perteneciente a la obra Sideway de Book Series, disponible en Amazon en formato papel y e-book, cuyo autor es J.M. Solana, Lobo, CEO de Sideway Survival Instractors World Association. Heridas y quemaduras. Heridas. Se define como una lesión caracterizada por la alteración con pérdida de la continuidad normal e integridad de los tejidos blandos del cuerpo, piel, músculo, tejido subcutáneo, nervios, órganos, etc. La infección de las heridas ha producido mayor mortalidad en las guerras y en la práctica civil que la causada por las balas mismas. Durante las guerras napoleónicas y las del siglo actual hubo ocasiones en las que el cirujano no se atrevia a usar su bisturi, pues donde operaba el caso era fatal. En la guerra franco-prusiana por poner un ejemplo, los heridos llevados a con acento París fueron en su mayor parte atacados de septicemia, pero los operados murieron todos. En la primera cita de Ambruasé pare médico cirujano de Cinco Reyes ya antes mencionado en este libro, cuenta cuando tuvo que tratar las heridas por arma de fuego y ansioso de no cometer ningún error en su primer trabajo siguió el método establecido por entonces para el tratamiento de las heridas, se creía que estaban infectadas por la pólvora y fueron tratadas dejando abierta la herida con un pedazo de madera y rousia hadas con aceite hirviendo y melaza. Agotado el suministro de petróleo y melaza se vio obligado a usar una mezcla de yema de huevo y agua de rosas con la finalidad de calmar la piel. Para su sorpresa a la mañana siguiente se enteró de que los heridos estaban mucho mejor que aquellos que habían tenido el tratamiento de aceite hirviendo. Esto es solo un pequeño ejemplo de la evolución experimentada hasta nuestros días en el tratamiento grave de las heridas. De acuerdo a su gravedad se pueden clasificar como heridas simples a aquellas que afectan la piel, sin ocasionar daño en órganos importantes. Ejemplo, arañazo o cortaduras superficiales. Y las heridas complicadas, son aquellas heridas extensas y profundas con hemorragia abundante, generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y puede o no presentarse perforación visceral. Distintos tipos de heridas son la abrasión, laceración, incisión, punzante, abulsiva, amputación. Las heridas son lesiones que producen pérdida de la integridad de los tejidos blandos y que son producidas por agentes externos, como un cuchillo, o agentes internos como un hueso fracturado, pueden ser abiertas o cerradas, leves o complicadas. Son signos, dolor, hemorragia y la destrucción o daño de los tejidos blandos. A su vez éstas se pueden clasificar en, a, heridas abiertas. En este tipo de heridas se observa la separación de los tejidos blandos. Son las más susceptibles a la contaminación. Las heridas punzantes son causadas por objetos puntiagudos como clavos, agujas, anzuelos, etc. Se caracterizan por dolor, hemorragia escasa, orificio de entrada no muy notorio, profundidad, puede presentar perforación de visceras y hemorragia interna, peligro inminente de infección y se considera la más peligrosa de todas. Las heridas cortantes son generalmente producidas por objetos afilados como vidrios, cuchillos, latas, etc. Están caracterizadas por presentar una herida con bordes limpios, bordes lineales, hemorragia escasa, moderada o abundante, puede afectar músculos, tendones y nervios y se consideran en muchos casos heridas complicadas. Las heridas lacerantes son las lesiones producidas por objetos de bordes dentados, generan desgarros de tejidos en los que los bordes de las heridas se presentan irregulares. Las heridas abrasivas y escoriaciones, son conocidas popularmente como raspones, son causadas por la fricción o rozamiento de la piel con superficies ásperas donde la capa más superficial de la piel, epidermis, es la afectada. Se infectan frecuentemente, pero su curación es rápida, pudiendo presentar derrame seroso de morel lavalle. Las heridas abulsivas se caracterizan por presentar lesión con desgarro, separar y destruir el tejido, suele presentar una hemorragia abundante. Las amputaciones son heridas que producen la pérdida de una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la mano o del pie, un brazo o una pierna, que ocurre como resultado de un accidente o lesión. Por lo general, las amputaciones traumáticas son el resultado de accidentes con herramientas eléctricas, de fábricas o de granjas o por accidentes automovilísticos. Asimismo, los desastres naturales, la guerra y los ataques terroristas pueden causar amputaciones traumáticas. En una amputación parcial, queda parte de la conexión de tejidos blandos. Según la gravedad de la lesión, se puede o no volver a conectar la extremidad parcialmente cercenada. Se pueden presentar complicaciones cuando hay amputación de una parte del cuerpo. Las más importantes son la hemorragia, el shock y la infección. Las heridas por aplastamiento se presentan cuando se ejerce una fuerza o presión sobre una parte del cuerpo. Este tipo de lesión casi siempre sucede cuando parte del cuerpo es aplastada entre dos objetos pesados. Los daños relacionados con lesiones por aplastamiento son entre otros, sangrado, hematomas, síndrome compartimental con aumento de la presión en un brazo o pierna que provoca daño muscular, nervioso, vascular y tisular serio, fractura, laceración o herida abierta, lesión a nervios e infección secundaria. b. Heridas cerradas. Son aquellas en las que no se observa la separación de los tejidos, generalmente son producidas por golpes, la hemorragia se acumula debajo de la piel, hematoma, en cavidades o en visceras. Deben tratarse rápidamente porque pueden comprometer la función de un órgano o la circulación sanguínea. Dentro de este grupo están las heridas contusas que son producidas por la resistencia que ejerce el hueso ante un golpe de puño, piedras, palos, etc., produciéndose la lesión de los tejidos blandos. Hematoma y dolor son las causas más comunes de estos tipos de heridas. Las heridas llamadas magulladuras, moretones, son un tipo de heridas que presentan lesiones causadas al golpear o comprimir una parte del cuerpo sin producir herida exterior. Se visualizan como una mancha de color violáceo, equimosis. Su evolución es un hematoma de color rojo-rosado que transcurrido un tiempo cambia a un color azulado, para después pasar a amarillo-verdoso hasta su completa desaparición. C. El tratamiento de las heridas abiertas incluye la detención de la hemorragia, evitar contaminación e infección, dar atención para shock y obtener asistencia médica. En caso de heridas simples siempre con las manos limpias lavar la herida y sus alrededores con suficiente agua y jabón, no detergente, seca la herida con una gasa estéril o un paño limpio si es necesario coloca mariposas para cerrar la herida y cubre la herida con gasa estéril. Para prevenir la entrada de aire, cubre la herida con una compresa y sella con una tira de esparadrapo, mantener las bahías respiratorias permeables, da tratamiento para shock, pero no eleves los pies de la víctima. Si el objeto causante de la lesión está incrustado, no trates de sacarlo, pues aumentaría la hemorragia y traslada a la víctima al hospital más cercano en la posición de Fowler, sentado con las piernas extendidas con el respaldo ligeramente recostado, unos 30 grados, esto le ayudará a respirar mejor. Cuando las heridas abiertas se localizan en el abdomen se consideran particularmente peligrosas debido a las lesiones que pudieran sufrir los órganos internos. El tratamiento de primera intervención incluye el acostar a la víctima sobre su espalda con las piernas flexionadas, controla la hemorragia, da atención para shock, si hay exposición de visceras, no trates de introducirlas, cúbrelas con compresas húmedas. Estas pueden ser humedecidas con suero fisiológico, agua destilada, agua de coco, o como última alternativa con agua común y corriente, no alamantza la víctima ni con líquidos, ya que atrasará la intervención quirúrgica, si la respiración es difícil, eleva la cabeza y hombros de la víctima trasladando rápida y cuidadosamente a la víctima al hospital más cercano. D. El tratamiento de las heridas cerradas incluye mantener las baellas respiratorias permeables, examinar cuidadosamente a la víctima en busca de otras lesiones, aplicar compresas frías en la zona afectada, dar atención para shock, el shock ocurre cuando no hay suficiente suministro de sangre y oxígeno a sus órganos y tejidos. Puede causar baja presión y ser un peligro para la vida. El shock suele suceder con una lesión grave, no administrar líquidos ni alimentos y obtén asistencia médica. Quemaduras. Son un tipo específico de lesión de los tejidos blandos producidos por agentes físicos, químicos, eléctricos o radiaciones. También se dividen en tres grados según su severidad. A. De primer grado. Afectan solo la capa externa de la piel. Causan dolor, enrojecimiento e hinchazón. B. De segundo grado. Afectan ambas, la capa externa y la capa subyacente de la piel. C. De tercer grado. Afectan las capas profundas de la piel, una quemadura grave puede poner en peligro la vida y requiere atención médica inmediata. La gravedad de la quemadura depende de la temperatura del medio que la causó y la duración de exposición a ésta por parte de la víctima, y también está determinada por su ubicación en el cuerpo, su tamaño, e y si hay como la edad y el estado físico de la víctima. Y pueden ser producidas por, agentes físicos. Sólidos calientes, planchas, estufas, líquidos hirvientes, agua o aceite, frío, exposición a muy bajas temperaturas, agentes químicos, gasolina y en general derivados del petróleo, ácidos, clórdrico o sulfúrico, alcalis, soda cáustica, cal o carburo. Agentes eléctricos. Descargas eléctricas a diferentes voltajes, agentes radioactivos. Rayos solares, rayos X, rayos infrarrojos. D. Es importante saber que en una persona quemada inciden una serie de tensiones emocionales que alteran su estado nervioso. El accidentado por ejemplo, se preocupa por las repercusiones estéticas que sufrirá, en consecuencia debes proceder inteligentemente, con mucho cuidado, hablándole con suavidad y afecto, esto ayudará mucho a mejorar su estado general que en casos de quemaduras muy extensas en las que el herido está ya de por sí trastornado. Las recomendaciones generales de primera intervención incluyen el no sumergir un área extensamente quemada, no aplicar agua helada sobre la misma, ya que el frío puede intensificar la reacción del shock, no aplicar preparaciones antisépticas, aerosoles, pomadas o remedios caserosos. No poner las zonas quemadas debajo de un grifo ya que la presión del chorro podría aumentar las lesiones producidas. Si la asistencia médica de emergencia no llegara al lugar del hecho en una hora o más y si la víctima está consciente y no vomita, suministrale una solución de sal y soda. Mezcla una cucharada de sal y una cucharadita de bicarbonato sódico en un litro de agua, ni caliente ni fría y haz que el paciente beba despacio. En adultos la toma es de medio vaso de la solución cada 15 minutos. En niños de 1 a 12 años un cuarto de vaso cada 15 minutos y en menores de un año, una onza, 30 centímetros cúbicos, cada 15 minutos. Si se producen vómitos suspende los líquidos inmediatamente. Respecto al mito de la espuma de afeitar, los dermatólogos coinciden en que este remedio casero en caso de quemadura de primer grado alivia, pero no por las características de la espuma de afeitar en sí, sino porque tiene un cierto efecto antiinflamatorio y relajante, como el aloe vera, y además hidrata, lo que proporciona confort. En cualquier caso, puntualizan que estas sustancias no curan, sino que una quemadura tan leve, sin ampollas ni otros signos en la piel alarmantes, se cura sola en un plazo de 24 a 48 horas. Mientras tanto, poner cualquier cosa que refresque la piel en este tipo de quemaduras leves dará cierto alivio y reducirá o podrá acabar con la molestia. Sideway es la asociación mundial de instructores de supervivencia más prestigiosa con instructores repartidos en los cinco continentes. Si quieres ser parte de nuestra organización o formarte con nosotros ponte en contacto visitando nuestra web www.sivasurvival.com